Lea Lea, también es un ser de ellos, que trabaja en los libros que les expliqué antes Lea por deber en un escrito, no me acuerdo en el libro cuál color tiene Ella explica un poco cómo es el andamiaje para encontrar lo que uno necesite sacar de esos libros Y ella por debajo tiene como unas esferas que son justamente las que transmutan y abren como llaves Los escritos o los pozos, aquellos que estén por delante de estos libros Los escritos o los pozos Los escritos o los pozos Bueno, justamente he traído libros Antes había 14 libros con escritos, cuadros Y dejé a ellas a crecer para que los repartan en qué sentido Se los aclaro a ustedes porque no es como luz de leche Son libros encriptados Usted es capaz de mandar una coma a la otra Y quien le ha seguido y queda un trabajo de la coma a la otra O esto se usa de esta manera, si uno tiene un problema, agarra el color distinto En este caso hay 6 solos, los demás no se pudieron re imprimir por falta de guita Uno siente, bueno, el blanco, está blanco, el azul, el verde, el amarillo y el naranja Bueno, uno agarra, siento tal color Abro donde lo siento O el escrito que veo me contesta O el cuadro me contesta Me da la solución Pero por eso Si mañana van a tener un librito de eso Si no, lo van a terminar tirando Porque van a decir Entonces Por eso las chicas van a regularlo Y lo darán según su sentir Está para regalar Para eso ¡Suscríbete al canal!